El Ambiente El Ambiente El Ambiente El Ambiente El Ambiente El Ambiente Vamos hermano, con toda una pasión Música La muerte a mi sonata, mi amor de la colores De la luz de la luz te queda en mi mar Y el cielo no me voy a quedar Y me sueño en mi mente Y la noche también me voy a contar tu misión Y la noche se sufrir, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo ¡No es! 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 Y el escala es mi amor de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!